Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando más Porque lloras Porque lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo Yo no me escucharás Yo no me escucharás No te escucharé Que falta tú me harás Que falta yo te haré Contigo Contigo se ve el mundo Contigo se ve el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Me quedas tú Me quedas tú